Música Yo tengo miedo, 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 miedo de perder el tren Ya está en el andén, me apunto de partir No tengan miedo, 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 miedo de perder el tren Cuando que se van, se deben despedir Voy a la luna de miel, voy a la noche ideal El traqueteo del tren no va a marcar el compás Tenemos miedo, 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 miedo de perder el tren Escúchenme, les quiero aconsejar El casamiento es algo afrodisíaco Pero ojo con los signos del zodíaco Aunque ella sea de virgo Trátala suavemente Dale lo que pida gentilmente Échale mucho fuego al matrimonio Para que no te hagan capricornio Tenemos miedo, 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 miedo de perder el tren Que le pasa bien Que le pasa bien Yo tengo miedo, 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 miedo de perder el tren Vayan al andén Y espérenme allí No tengan miedo, 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 miedo de perder el tren Si no viene usted No nos vamos a ir En esta gira triunfal Voy a causar frenesí Ni matar Si no te matan a ti 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 Me robaron, me robaron el dinero Un momentito, yo acabo de llegar Usted me servirá de testigo, señor Acompáñeme, hace la denuncia No puedo, tengo que tomar el tren Yo también, pero me quedé sin un centavo Ay, ¿qué le voy a decir a mamá? ¿Era mucho? Para mí sí, tienen pesos todo lo que traía Acompáñeme a la comisaría, ¿eh? No, pero si me permite ayudarla Oh, no, no lo puedo aceptar Y me resulta más fácil esta ayuda que salir de testigo Come Señor, muchas gracias Hay trece pasajes a Mendoza reservados para el señor Guzmán Para mí uno solo Cobérselo de ahí también Nunca sabré cómo pagárselo, señor Aceptándome una copa en el tren para festejar este encuentro De mil amores, aunque considero que es muy poco Bueno, como primera cuota Del saldo ya hablaremos Le daré facilidad Yo tengo miedo, 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 miedo De perder el tren Al ver, señor Guzmán No vamos a abordar Para poder, 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 poder Su voz es demostrar Lo tienen que aclapar Y piensas en contratar ¿Qué pensará usted de mí? Piensa que usted es un budín Ay, qué opinión te va a hacer Que me la voy a comer Señor Guzmán, Guzmán, Guzmán Guzmán, le quiero presentar Este no es lugar Tengo que viajar No te apure Yo tengo miedo, 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 miedo De perder el tren Son las nueve ya Y pronto va a arrancar No tengas miedo, 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 miedo De perder el tren Debes escuchar Le quiero aconsejar Sé muy correcta y formal A ninguno le des pie Para que puedan pensar Que eres la cazada infiel Pero Javier, Javier, Javier ¿Cómo te atreves a insinuar? Muy decente soy No debe ni dudar Adiós, Javier Irene, Irene, si no es mucho pedirte Por la memoria de papá No me meta a los cuernos Javier Estoy de luto Sí, pero debajo del luto Hay un monumento de mujer La gente te mira y te desnuda Y con la ropa también Haceme el favor Sabes muy bien Que si hago el sacrificio De viajar todas las semanas Y solamente para hacerle compañía A tu mamá que quedó viuda ¿O crees que es muy divertido Pasarse toda la noche en un tren? Solita Cerré el camarote con llave Sí, sí Basta de celos Adiós Irene Irene Un beso grande para mi mamá Y otro grandote para vos Oiga, oiga Esta es una estación de perrocarril No un hotel alojamiento Tengo miedo, 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 miedo De perder el tren El abrazo va a sonar La hora de arrancar No tengan miedo, miedo, miedo Miedo de perder el tren No ven que don Guzmán Se está haciendo el doble Con una copa Vayan subiendo al vagón Que el tren está por salir Encuentre su ubicación Y no me hagan sufrir Vignor de varias 년 Que el tren está por tener Nego